Queridos amigos míos, ¿qué tal? Gracias. Gracias por acompañarnos. Hoy traigo tres temas de sumo interés. El caso Búho, un nuevo tema en la República Dominicana, que quiero analizar con ustedes, y cómo esto desvía los problemas del país que vienen acarreando hace unos días. La guerra israelo-palestina que este fin de semana abrió puertas en Israel y que ya lleva decenas de muertos, centenares de muertos en horas. Y un tercer tema, que es el despelote en el voto del dominicano en ultramar. Pónganse cómodos. Hoy les salgo desde otro set, porque estoy fuera del hábitat, de la zona de confort. Pero no puede pasar este día, este domingo, sin hablar con ustedes y orientarle de lo que viene aconteciendo en el mundo. Pues bien, hace unos cuantos días, está rodando en Internet y en los medios audiovisuales dominicanos, El caso de Búho es un nuevo proyecto de timo en la República Dominicana que se ha convertido en un centro para engaños. La República Dominicana, todo el que quiere buscar dinero se inventa cosas para engañar a tontos útiles que vienen buscando aumentar sus fortunas y caen en ganchos de esta índole. Perdón, el caso Búho no es más que una estratagema más para desviar los problemas políticos del país. Y esto porque ya se disluyó el problema haitiano, perdió la importancia y todos sabemos de las mentiras que se agarraron para el asunto del canal de Haití, más los dimes y diretes entre el gobierno dominicano de Luis Abinader y el estado fallido de Haití, más documentos que fueron saliendo a medida pasaron los días sin que se resolviera a cabalidad el problema. Mientras, la obra seguía, los militares hicieron el pantallazo y se continuó por la frontera el trasiego de haitianas que vienen a la República Dominicana con el único objetivo, simple y sencillamente, de parir o el tráfico de comercio. Ahora, de una manera invisible, pero que sigue igual. Lo único que no hay la parafernalia periodística. Se inventan ahora el caso Búho, donde se ven envueltas varias figuras, inclusive gente del espectáculo, pero dos figuras en específico. Miguel Vargas Maldonado y Michael Miguel. ¿Cuál de los dos crea más impacto publicitario y se puede hacer un mejor marketing para desviar los reales problemas que tiene la República Dominicana? De violencia, miseria, un gobierno totalmente perdido, un presidente que no ha dado pies con bola, que no se sabe cuál es la situación de San Cristóbal al día de hoy, no se han entregado los cadáveres, que hay una serie de problemas que están afectando directamente a la República Dominicana y todo esto cae como anillo al dedo en el caso Búho. Los dominicanos no deben dejarse llevar por el canto de sirena y la publicidad de medios que, en coordinación con el gobierno que paga cuantiosas sumas de dinero a comunicadores desvían cuando le conviene los problemas que afectan directamente a la República Dominicana. El caso Búho debe seguir su curso dentro del marco de las investigaciones jurídicas, pero no podemos por esto desviarnos de la realidad que vive la sociedad dominicana. Atención a eso que no es más que un cuento de camino y usted no puede dejarse engañar ante este problema que ahora mismo está en la palestra pública. Pues bien, abordando otro tópico, este fin de semana nos sorprende el sábado con la guerra declarada de Palestina a Israel con un ataque desmedido de misiles que ha dado al resultado de muertos, muchos muertos de ambos lados y prácticamente la demolición de una gran parte de la franja de Gaza. Este es un pleito que viene de muy lejos, pero también hay que verlo con pinzas, porque cuando se da el golpe de Estado al presidente del Congreso de los Estados Unidos, McCarthy, ahora ya se veía que el lío de Rusia y de Ucrania había llegado al tope con prácticamente el triunfo de los rusos. Había que buscar una alternativa para mantener ese juego, ese circo en el que nos encontramos y amanecimos dentro del proceso de Yom Kippur con el ataque de Palestina a Israel y la forma como los israelíes con Netanyahu a la cabeza han devuelto el ataque. Es una pena que en pleno siglo XXI todavía se esté procesando una guerra desmedida, una guerra que no tiene sentido porque el mundo debe tomar otra ruta, debe tomar otro despeñadero y no solamente vemos este problema de Israel y Palestina que viene por muchos, muchos años, sobre todo en este momento que la batalla de Yom Kippur cumple 50 años, este cincuentenario pues nos agarra a todos con una noticia sorprendente y es que parte de las armas que se han usado este fin de semana fueron armas que los Estados Unidos enviaron a a Ucrania y que terminaron en manos de los palestinos contra Israel. Hemos escuchado la posición de una serie de gobernantes del mundo con relación a este problema que viene afectando al planeta y que los medios principales han callado. Pues bien, no solamente tenemos el problema de Israel y Palestina, tenemos también un problema preocupante que es la situación que está viviendo Estados Unidos. Hay un caos tremendo en el Congreso de los Estados Unidos, incluso este domingo el presidente Donald Trump dice que si él es un factor de equilibrio para evitar que continúe la crisis en el Congreso, él podría lanzarse, aceptar la petición de llevar el mayeste y poder enrumbar. Pero todo esto no es más que parte de la guerra de guerrilla que tiene el Partido Republicano y el Partido Demócrata y donde la población norteamericana es la que más está sufriendo. Esto sin mencionar que en la ciudad de Nueva York ya hay 122.700 indocumentados que están siendo tratados a cuerpo de rey mientras la población que paga sus impuestos, los ciudadanos, los residentes están pasando a las 1.500. Aquí todo sube, todo sube y nada baja. Entonces es un problema que nos agarra confesado porque el propio alcalde de la ciudad de Nueva York no ha dado pies con bola y hoy lo vemos también caminando por América Latina tratando de resolver un problema que no lo va a resolver porque el problema de Latinoamérica es de hambre, es de miseria, es de acorralamiento, es de corrupción que es lo que estamos viendo en los Estados Unidos. A todo esto hay que apuntalarle también los ataques virulentos contra el presidente Donald Trump y la forma como se ha llevado todo en los Estados Unidos. El estado de salud y de discordancia del presidente Biden no ayuda en lo que es el aspecto institucional de los Estados Unidos y cada día la cosa se pone peor. Hay un descontrol universal que parece no va a tener arreglo por el momento y nos encaminamos a una encerrona sin ningún tipo de salida inmediata. Pues bien, cierro estos tres tópicos de hoy hablándole a ustedes del despelote en el voto del dominicano en ultramar. hemos visto como la Junta Central Electoral y los partidos políticos dominicanos se han hecho de la vista gorda con relación a los preparativos para el voto del dominicano en el exterior. Aparte de esto hay que sumarle que las figuras al menos en la ciudad de Nueva York han presentado los partidos políticos todos PRM PLD la fuerza del pueblo y los otros partiduchos que existen los partidos bisagra las figuras que han presentado son destempladas son figuras sin ningún sin ningún nivel de convencimiento no tienen discurso no hay ni siquiera un marketing vimos hace unos días la presencia en la ciudad de Nueva York del candidato presidencial del PLD Abel Martínez a decir de muchos en la ciudad de Nueva York Abel se habría ido incómodo con el desorden la desorganización que presenta el PLD a lo interno con una guerra de guerrilla insalvable donde hay grupos y grupos mecánicos que son manejados a merced de algunos dirigentes hemos visto dentro del PLD que Luis Ligó no ha podido despegar Frank Cortorreal no entiende que ya no es el presidente y sigue mandando y haciendo cosas como si él fuera el presidente del partido en el caso de los collados esto tienen una sed de poder increíble que más que ayudar al PLD lo que ha hecho es hundirlo hay quienes alegan que uno de los collados le habría robado el discurso a Abel Martínez en uno de los eventos que se efectuaron Abel no se reunió con la alta dirigencia del PLD aquí hubo una reunión de aposentos dentro del hotel donde él se quedó fruto de las lluvias que también azotaron a Nueva York tras su presencia y hay una serie de inconvenientes dentro del PLD pero la misma situación se da con el PRM hay quienes alegan que Cirilo Moronta más que sumarle al PRM lo que produjo fue más división hasta el extremo que se alega que Cirilo Moronta logró votos impuestos por el sector de Guido Gómez Mazara y que habría comprado votos para poder ocupar el escaño de tercer lugar como candidato a diputado por Ultramar por la fuerza por el partido revolucionario moderno Cirilo es un cohete explotado eso no es un secreto para nadie no tiene ya el brillo que tenía antes Cirilo tuvo que recurrir a los medios dominicanos del país para poder brillar un poco porque aquí no tuvo la demanda que se esperaba se ha querido vender a un Cirilo como la máxima figura del liderato latino cuando es mentira aquí no hay un líder en este momento todos están quemados y después del problema que tiene el senador Voto Menéndez parece que este va al final a salpicar Adriano Espaillat Adriano no se ha no se ha pronunciado sobre el caso del dominicano con los haitianos se ha quedado callado porque él es un pro haitiano y no es un secreto para nadie la presencia de Abel Martínez aquí mientras se había presentado en días pasados una fotografía de Adriano con Abel Martínez aquí no se sabe hasta ahora si hubo una reunión de las tantas secretas que se hicieron con Abel que nadie sabe eran reuniones privadas pero no hay ningún comentario ni fotografía de que Abel y Adriano se vieron en la ciudad de Nueva York Adriano ha sido jupeado en varias oportunidades por ciudadanos dominicanos de Nueva York que ya no lo toleran se habla de que el hijo de Jack Veneno Alex Sánchez sería apoyado por un amplio sector demócrata de Nueva York de la alta cúpula que está ya en contra de Adriano Espaillat y esto ha producido que lambones profesionales como Elía Barreras Corporán Rafael Osorio comiencen a crear a inventar premios premios que se dan entre ellos mismos y que no tienen ninguna ningún asidero de escogencia bajo una estructura que matice e investigue a quienes se le va a dar un reconocimiento todo lo que se está haciendo es para que Adriano brille ante el despelote que tiene mientras más millones Adriano menciona que trae a la comunidad menos avanza la comunidad el liderato está muerto de la A a la Z desde Tirso Santiago Piña hasta hasta José Zavala no hay nada que buscar todos esos líderes perdieron la ruta perdieron el norte perdieron la brújula y la comunidad está prácticamente desamparada sin futuro en el caso de de la fuerza del pueblo para nadie es un secreto que Leonel parece ser vendió la posición de diputado de Ultramar cercenando ante este tiempo a a a a Gregorio Morrobel que está de capa caída en los partiduchos Alianza País Partido Reformista el mismo PRD no no levantan y el que está en mejor situación de los partiditos esto es el PRD porque con la llegada de Yomare Polanco que aunque yo lo he criticado en el pasado inmediato Yomare Polanco ya satura y la gente lo ve como un loco no debiera yo decir esto pero esa es la realidad de lo que se dice en la calle él ha dado muchos brincos muchos brincos y lo último que hace es que en una actividad de uno de los canales de televisión que venía publicitando su 13 aniversario aparece ahora Yomare y politiza el evento programado para en los próximos días realizarse bien sea no hay concepto la prensa dominicana de Nueva York está corrompida hasta los tuétanos el liderato no existe el empresariado no tiene un líder los políticos dominicanos no hay nadie que dé la cara por el país por la comunidad y los líderes que presenta el PLD nueve en total solamente hay dos altamente conocidos siete son prácticamente invisibles nadie sabe de dónde salieron hay mentiras inventos engaños todo esto se ha vuelto un arroz con yuca y quizás eso es lo que ha producido que tanto la Junta Central Electoral como los partidos políticos de allá de Santo Domingo no le presten importancia ni le tengan respeto a los políticos de ultramar sobre todo sobre todo perdón de la ciudad de Nueva York ahí lo dejo nos veremos si no mañana el martes un abrazo a todos Dios le bendiga hasta entonces bye bye